de muy buenos días tengan todas y todos aquí se inicia una nueva edición de la cafetera en este día 5 de agosto del año 2020 agradecer como siempre al padre sol a la madre tierra que nos permiten poder entrar en contacto poder conectarnos con cada uno con cada una de ustedes a través de este espacio la cafetera que se transmite por esta radio cimarrona la radio que te acompaña una radio de derechos una radio comunitaria una radio que promueve la inclusión social y bueno sería caluroso como todos estos días la verdad es que uno viviendo del trópico verdad siente estos calores tremendo tremendo pero hemos nacido y nos hemos criado acá en el trópico y en el caribe y este calorcito a veces entonces cuando estamos fuera nos hace un poquito de de falta vamos un chín de música verdad y entonces volvemos con el informe del tiempo y no 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 Acá, con las informaciones, las informaciones acá en la cafetera. Ahora sí, ya estamos con el tiempo. La vaguada ha comenzado a alejarse de nuestro territorio, permitiendo la incidencia de un sistema de alta presión en el océano Atlántico, el cual ingresa un flujo de viento del este-sureste, favoreciendo algunos desarrollos nubosos durante las horas matutinas que podrían provocar chubascos ampliamente desaislados, con posibles tronadas sobre las regiones noreste, sureste, el centro del país. Además, el centro del país, en las demás localidades de nuestro territorio, el cielo se tornará opaco y grisáceo debido a la presencia de polvo proveniente del Sahara, que limita las posibilidades de precipitaciones para la República Dominicana. Para el jueves, en el tiempo extendido, continuaremos bajo el mismo patrón meteorológico, con una masa de aire con poco contenido de humedad. La tormenta tropical, que se ha tornado ahora post-tropical Isaía, fue localizada a 90 kilómetros al nord-noreste de Quebec, eso es la ciudad de Quebec, eso es en Canadá. Sus vientos máximos sostenidos están en 65 kilómetros por hora, con ráfagas más superiores, se mueve hacia el nord-noreste a unos 44 kilómetros por hora. Por su ubicación y desplazamiento, por supuesto, este sistema jamás representará peligro para la República Dominicana. Temperatura entre 33 y 35 grados Celsius, con una mínima entre 23 y 25. En resumen, condiciones de buen tiempo sobre el país. Temperatura calurosa, cielo opaco y grisáceo, por la llegada de polvo proveniente del desierto del Sahara, en África. Hasta aquí el informe del tiempo en la cafetera. Yo me voy a tomar un poquito de este cafecito, mientras tanto le voy a dejar con un poquito de música del trío Los Panchos. Esta canción, El Negro Zumbón, aquí, en la cafetera, por Radio Cimarruz. Un poco más, dicen todos, cuando me ven bailar, ¿qué ritmo me das? Yo quiero bailar, el baillado. ¿Qué ritmo me detenco? Un poco más, dicen todos, cuando yo voy a bailar, ¿qué ritmo me Música Volvemos acá a la cafetera, vamos a ver, hay varios temas interesantes, sigue República Dominicana con una alta incidencia del coronavirus, la verdad es que vamos muy mal, en el día de ayer, el día de ayer, 30 fallecidos, reportó el sistema de salud dominicano 30 fallecidos, y eso es grave, debe dolernos a todos, a todas, el dolor ajeno no puede pasar por encima, debemos de asumirlo como nuestro, esta situación del coronavirus es terrible, 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 y sabemos que hay todavía más de 100 y pico de dominicanos que están instalados, que tienen instalados ventiladores, que están internos, y lo que se dice es que esas personas que están con ventilación van a morir, esto no es un juego, Esto no es un juego, cantidad de gente, incluso mayores, que tienen enfermedades graves, y andan por ahí sin mascarilla, de manera irresponsable, y yo, uno se pregunta, ¿por qué desafiar la muerte de esta manera?, ¿por qué desafiar la muerte de esta manera?, es una pregunta que uno, que uno se hace, y uno ve cantidad de padres irresponsables, que sus hijos están en las calles, como si nada, como si nada, y ellos mismos, el ejemplo que le dan es que están también en las calles, sin ningún tipo de protección, y entonces, vamos a seguir teniendo muertos, y lo vamos a tener seguido, vamos a seguir teniendo muertos en este gobierno y en el próximo, y por mucho tiempo vamos a seguir teniendo muertos, y probablemente seamos de los países, si seguimos como vamos, vamos a ser de los países últimos, en dejar de tener el virus en nuestro país, y vamos a perder miles de dominicanos, miren como vamos, mil doscientos, trece dominicanos que han perdido la vida, mil doscientos trece dominicanos que han perdido la vida por el COVID-19, solamente en el día de ayer, los infectados fueron mil ciento setenta y ocho, controlando las pruebas del gobierno, controlando de manera irresponsable las pruebas del gobierno, es decir, que si se hiciera, se hicieran las cantidades de pruebas que se amerita hacer, por esta población que tenemos tan alta, tanto dominicanos como los inmigrantes que tenemos en el país, que podríamos estar entre los trece millones, y cuidado, con los trece millones y cuidado, hace tiempo que no tengo exactamente la estadística de cuántos somos, pero que por ejemplo uno se pregunta, aquí ahora vamos a preguntarnos y vamos a sincerizarnos, a los inmigrantes haitianos, le están haciendo la prueba del coronavirus, ¿cuántos de estos, por ejemplo, han fallecido o no están siendo registrados estos inmigrantes? ¿O están dentro en, 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 solo, simplemente una pregunta, en esas estadísticas, ¿están los inmigrantes acaso? ¿Le están dando asistencia médica a los inmigrantes que también se están infectando y que andan aquí? Hay algunos utilizando de manera muy responsable su mascarilla, me consta porque lo he visto, pero también una cantidad de inmigrantes, no solamente haitianos, sino venezolanos, orientales, que de manera irresponsable andan en la calle, igual que los demás dominicanos, porque es el ejemplo que damos a los inmigrantes. Ah, si no la estoy utilizando, pues tampoco la utilizan los inmigrantes. Entonces, estas cifras, estas estadísticas, son graves, son graves, 1.178 y hemos tenido casi 2.000 y 30 muertos en un día. ¿Cuántas veces hemos tenido? Creo que son en tres ocasiones. Hemos llegado a la cifra de 30 muertos. Cada dos horas, un muerto. Cada dos horas. No sería, vamos a hacer cálculos, equivocado. Pero, 24, bueno, sí, cada 12 horas. Cada 12 horas. Entonces, cada 12 horas un muerto. Cada 24 horas, son 30. 15. 15. Entonces, tenemos estos datos. Activos, los casos ahora activos, son 33.777 casos activos. Imagínense ustedes, de estos, cuánto van a, cuánto lo van a poner en ventilación y cuánto corren el riesgo de morirse. Y los fallecidos totales son 1.213. ¿Cuánto lo van a poner en ventilación? 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 Entonces, estamos, estamos muy graves. Muy graves. Ayer, el presidente electo sigue con sus, sus anuncios de las cosas que va a hacer cuando llegue a ser presidente de la república, no tendrá, no tendrá anuncio qué hacer, porque todo lo está haciendo desde ahora. Quiere mantener, mantener unos niveles de popularidad antes de llegar a ser presidente de la república. Antes de llegar a ser presidente de la república. ojo con su estrategia, amigos y amigas. Lo que nos espera no será cosa muy buena, porque esta crisis económica dejada por este gobierno, producto del coronavirus, y además, producto del mal manejo de la economía, la asumirá el próximo gobierno. Debería Luis Abinader Corona, debería, con su equipo de gobierno, estar preparando, nos imaginamos que sí, la estrategia a seguir. Ya se ha dicho que las mismas políticas económicas de este gobierno, la mismita, la mismita, no harán cambio. Y eso, que ganaron con la consigna del cambio. Pero, las mismas políticas económicas neoliberales, excluyentes, y de empobrecimiento de la mayoría de la población dominicana, seguirá. Seguirá. Y, pero ya veremos sobre el camino que va a pasar. veremos. Pero bueno, lo de anoche, el Fomper, el famoso Fomper, un astro de corrupción, ahí gastando miles de millones de pesos, con salarios altísimos, los directores, los miembros del consejo de directores, dice Abinader que le va a poner fin a esto. perfecto, de acuerdo, de acuerdo con Abinader. Vamos a ir eliminando, eliminando estas lacras de instituciones. Eso está muy bien. Ahora, 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 a mí me preocupa, porque el tema visto por, por mí, visto desde acá, desde, este, espacio, no sería el tema de eliminar la institución, sería de hacer funcionar la institución, para lo cual fue creada, es llevar gente ahí que realmente haga su trabajo, porque la capacidad de los funcionarios tiene que ponerse a prueba, para mí no es eliminar la institución per se, está bien, vamos a eliminarla, pero además, y lo que se ha hecho en esa institución, se va a perseguir a este funcionario de ahora, y a los restantes, que hacían diabluras ahí en el Fomper, se va a hacer eso, se va a perseguir, perseguir penalmente, porque todas esas instituciones que se están anunciando que se van a fundir, que se van a eliminar, y todas esas instituciones que duplique, que hacían, que duplicaban funciones, y cada una estaba haciendo casi lo mismo, y por demás, diabluras, diabluras, centro de corrupción, esas instituciones, centro de corrupción, porque simplemente, con lo que se ha denunciado, y con todo, todo esto, estos datos que nos ofrecen de esos salarios, y no hay manera de justificar de cómo usted puede estar gastando una cantidad de recursos en actividades que no son propias de la institución, entonces ya eso es sospechoso, y esas cosas sospechosas pueden ser corrupción, que deben de ser investigadas, y que sea una investigación seria, honesta, además, independiente, con fiscales independientes, y que no sea para complacer a sectores, no, 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 que se diga ahí lo que se encontró, y que se investigue esto, que se investigan a los proveedores, como hay gente para ahí de proveedores que no pueden justificar, no pueden justificar cómo ganaban licitaciones en instituciones, instituciones que no pueden justificar cómo algunos proveedores ganaban las licitaciones, entonces todo eso tiene que investigarse, pero no investigarse para ir a decir, yo voy a meter, fui el procurador general de la república que metí 18, 20, 30 funcionarios del PLD, pero la justicia que estaba controlada por el PLD, no, no, su papel, no, 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 vamos a instrumentar expedientes y no vayamos a perseguir por perseguir porque sean del PLD o porque sean de otro partido, no, no, vamos a perseguir la corrupción con responsabilidad, con honestidad y con esa honestidad de servirle al país y sin poner un procurador general de la república que también tenga temas de corrupción en el pasado que no tenga que también ese procurador sea honesto que no tenga cola que le hayan pisado que no esté permeado por esa persecución de la corrupción en algún momento de su vida honestidad queremos con un procurador y los procuradores fiscales adjunto eso es lo que queremos sencillamente eso es ahora no podemos querer buscar ahí un gallito un gallito de esos que son mediáticos como procuradores y entonces que también haya tenido su pasado de corrupción porque aquí todo el mundo no conocemos y la historia está ahí entonces vamos vamos a todos a estos temas a buscarle lo mejor para el país y ahí lo vamos a dejar estos temas muy apasionados estos temas entonces para bajar un poquito la guardia vamos a poner un poquito de música ¿verdad? eso me dicen vamos a poner un poquito de música vamos más que amor es por ti lo que sentía lo escondía y te perdía no era mi intención tú no sabías que te mentía descuide lo que por mí sentías no te dije a tiempo lo que merecías escuchar ni esperar tu corazón no quiso más yo te mentía era más que amor por ti lo que sentía lo escondía lo escondía y te perdía no era mi intención tú no sabías que te mentía descuide descuide lo que por mí sentías no te dije a tiempo lo que volvemos a la cafetera muchas gracias a todas y a todos por permanecer en sintonía de esta radio Cimarrona la radio que te acompaña una radio de derechos una radio comunitaria una radio que promueve la inclusión social que promueve los derechos a la comunicación estamos estamos acá en esta cabina y queremos compartir una información miren el 4% le costó a este país muchas movilizaciones que se lograra yo creo que por el reconocimiento a las instituciones y a cada uno de todos los dominicanos no ha habido una lucha en la que no haya que no estemos que en su momento no estemos todos no hayamos estado todos así puesto de acuerdo de manera muy pero muy especial como se dan a veces esas complicidades todos estuvimos de acuerdo con el 4% del producto interno bruto que se dedicara al tema de la educación ahora ya hace algunos años que se está aplicando esta ley y efectivamente el ministerio de educación está manejando el 4% su presupuesto del 4% del producto interno bruto dice el que va a ser ministro de educación que ha sido un dirigente de la asociación dominicana de profesores de la ADP ha sido dirigente fundamental durante los durante muchos años sigue siendo un maestro sigue estando vinculado él y su familia a el magisterio y al ADP fundamentalmente y dice que el 4% se va a invertir en los estudiantes en los alumnos y en los maestros dice el periódico El Caribe el 4% se utilizará en beneficio de los alumnos y los maestros el dinero no se usará como negocios en compras de terrenos alimentación escolar impulsará ampliamente concertación en educación continua y consulta para la vuelta a las aulas él dice que el dinero no se usará en negocios en compras de terrenos y alimentación escolar eso primero hay que decirle que el programa de alimentos al ministro entrante tendrá que seguir tendrá que seguir ahora como es que se va a hacer esto si ha habido corrupción ahí si él no está de acuerdo con esto lo primero que tiene que hacer es investigar investigar qué es lo que pasó ahí y de esas investigaciones ser honesto yo pienso que Roberto Furcar debe ser honesto y no importa caiga quien caiga en sus declaraciones tiene que ser honesto y decir que va a investigar todo el tema del desayuno escolar y de la alimentación y de la alimentación ahí en educación cómo se estaba haciendo eso y enmendar los errores que se hayan cometido pero el tema de los alimentos tiene que seguir porque ha jugado un rol importante ha jugado un rol importante y esto tiene que seguir el programa de alimentos tiene que seguir igualmente todo el tema de la compra de terrenos que se denunció corrupción ahí que mucha gente se benefició para la compra de terreno hay que decirlo aclararlo compra de terreno para construir escuelas incluso cantidad de escuelas que se construyeron incluso una al lado de otra y a veces yo me encontré en un lugar camino a San Juan de la Maguana no recuerdo cómo se llama ese pueblito que prácticamente deshabitado y yo siempre veía esta escuela en un alto una montañita muy pequeña en un alto veía esa escuela y yo decía bueno una escuela creo que como de ocho diez aulas y luego volví y pasé como ocho meses después y vi que se estaba construyendo otra escuela al lado y yo creo que andaba con el embajador José Ceruller Ramia íbamos hacia Haití y luego ya me llamó la atención y investigando y investigando este pueblito pues sucede que es un pueblito prácticamente abandonado con muy poca gente ahí y cantidad de yo me preguntaba los niños en edad escolar eh cuánto van ahí y realmente esa es una escuela que se construyó ahí que uso es dando esa escuela a ese edificio que se construyó ahí pues que se construyeron así cantidad de escuelas y y en otros lugares que faltaba escuelas que eran lugares muy lejanos prácticamente apartados difícil de ahí no se construyeron escuelas y se estaba denunciando que había niños y niñas adolescentes que estaban recibiendo el pan de la enseñanza debajo de un árbol sin embargo se estaban construyendo escuelas a diestra y siniestra que de veces no se necesitaban pero bien están hechos los edificios ahí ahora que uso le vamos a dar a esos que no se están utilizando que se quería beneficiar a gente todo eso hay que investigarlo Roberto todo el tema de los compañeritos de la base que se que crearon o empresas muy grandes que tuvieron crearon empresas que estaban beneficiando el desayuno escolar investigar eso como era que cuáles eran los procedimientos que estaban utilizando pero la alimentación tiene que seguir la tanda extendida tiene que seguir tiene que seguir hasta que lleguemos a la tanda extendida completa esa debe ser la meta que se dé Roberto Furcari para eso tendríamos que tener más maestros utilizar todas esas horas de ocio hay que nombrar maestros de educación física hay que nombrar maestros de música que sean expertos folclóricos y vamos ahí a darle a esa tanda extendida otra otra característica realmente para que los muchachos y las muchachas aprovechen sus horas ahí y que eso sea modelo la tanda extendida debe ser modelo pero aquí no se puede así con esto este supuesto logro de este gobierno de la tanda extendida donde los muchachos estaban pasando horas y horas vagueando incluyendo profesores que no estaban haciendo nada también hubo otra cosa que dicen que se van a invertir en que se va a invertir para los profesores los salarios vamos a aumentar los salarios y vamos a aumentar las horas de trabajo a los maestros porque si se aumenta el salario hay que aumentar las horas de trabajo también nos imaginamos y hay que controlar la cantidad de maestros que no van a dar clases no 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 la sociedad dominicana no quiere componenda entre el sindicato entre el sindicato y la ADP entre el sindicato y educación hay que tener control con eso ojo con Roberto Furcar en ese sentido yo creo que la sociedad dominicana va a estar vigilando porque estos señores del cambio han llegado y en el caso en el caso del ADP no queremos no queremos contubernio entonces vamos a ver vamos a ver yo creo que amerita un apoyo de la sociedad dominicana el nuevo ministro de educación un apoyo total de la sociedad dominicana la educación un pueblo educado es un pueblo que se va a encaminar hacia el desarrollo y él tiene que revolucionar verdaderamente verdaderamente la educación dominicana eso que él mismo planteaba desde la ADP pero no es aquí tapando profesores no puede ser tapando profesores aquí él tiene que presentarse como un gerente por eso él necesita de todo el apoyo de la ciudadanía y no es verdad ahora lo que queremos es que cuando llegue el 16 de agosto se comience a trabajar y que podamos ver las acciones en lo inmediato aunque los resultados sabemos que será será a futuro hemos llegado ya a la parte final de esta cafetera del día de hoy muchas gracias a todos hay muchas informaciones más que dedicar tiempo por ejemplo todo el tema lamentable del día de ayer la conmoción que ha provocado en el mundo dos grandes explosiones han matado probablemente más de 100 personas en en el Líbano en el puerto principal del Líbano hasta ahora se siguen investigando qué ha qué ha pasado con esto pero la idea es esto que es lamentable que todo esto haya ocurrido a un pueblo noble como es el pueblo libanés y de tanta admiración que le tenemos así esta información al final de la de la cafetera esperamos esperamos que mañana volvamos a encontrarnos en otra edición de la cafetera que pasen todos y todas feliz el resto del día y a mantenerse en sintonía de esta radio Cimarrona la radio que te acompaña lo dejamos con con un poquito de de música de música de música